Tenemos escuelas aquí alrededor, pero todos los niños que pasan por esta calle, no ha habido un niño que no se suba a León. León aproximadamente aquí en la calle Luis Moya tiene como 50 años, la misma fecha en que construyeron el monumento a la bandera. En aquel tiempo estaba el señor capitán Oseas Orozco, él era el encargado de los que hacían su servicio militar. Cuando se empezó a construir el monumento a la bandera, ese león, a las personas que lo estaban construyendo y que estaban haciendo, le salió mal. Entonces el capitán Oseas Orozco decidió que se lo trajeran para aquí, para afuera de la calle, porque él aquí vivía en esta calle. El león ha representado para los vecinos un valor histórico en cuanto a sus recuerdos. Como decían nuestros vecinos, para nosotros representó una diversión porque nos subíamos allá a jugar con ellos. Algunos de otras partes de la ciudad también que pasaban por aquí, pasaban en carros, papá, papá, bájate porque quiero subirme al león. Algunos lo veían como caballo y se bajaban. Entonces para nosotros representa eso, algo de recuerdo y tiene un valor histórico y no nada más para la calle. Yo creo que es para todo frente. Hace un año aproximadamente o dos años vino una persona, un albañil que le habían ordenado que se llevara esta piedra para el Club de Leones, precisamente de aquí de Fresnillo. Entonces estaba yo ahí afuera y un vecino, un tío mío de nombre Pedro, y conocemos a esa persona, el albañil, y le dijimos, ¿qué pasó? ¿por qué te lo vas a llevar? Porque ya le estaban subiendo a una camioneta, mediante unas barras, haciéndole palanca. Ya estaban queriendo subir el de este a una camioneta, el león. Y entonces mi señor desde allá enfrente, porque yo vivo aquí enfrente, aquí tienen su pobrecita casa. Él les gritó que porque lo movían de allí, que no tenía ni por qué. Y ellos dijeron que ya traían orden de llevarse, pero dijo, pues no se van a llevar nada. Dijo, porque ese ya tiene bastantes años aquí, y es el que nos cuida a nosotros, dijo, y no se lo van a llevar. Pero yo lo que sé, que si usted va a quitar ese león, yo le doy el domicilio de mi familia, que es en la que compraron esa casa, y del hecho que ellos compraron esa casa, y a ese león, pues es de ellos, porque ya haya sido quien lo haya traído, haya sido el dueño, no sé, quien lo haya traído. Y yo, no, pues entonces ahí está su muro, el de león está re feo, que sabe qué. Digo, pero sí muy listo, ¿verdad, señor? Que usted se lo quería llevar para el club de leones. Digo, no. También, que ese león él lo iba a recoger, que se lo iba a llevar a su casa, aquí al otro lado, que era de él. Digo, ay, pues mire, ya son dos personas. Digo, no, mire. Bueno, y si usted también, le dijo, vaya a ver a mi familia. Y ellos le dicen que lo quiten, que lo quiten. El león ha sufrido deterioros a través del tiempo. Los vecinos tenemos mucha disposición de que el león permanezca en la mejor forma. Si alguien sabe sobre alguna persona que nos la pueda restaurar, pues adelante. Pues no vamos a permitir que ese león se lo lleven, porque ese león es de todo Frendillo, pero especialmente de la calle Luis Moya Norte y de todos los vecinos, porque nos representa muchas cosas. ¡Gracias!